A ver pues, vamos a saludar a toda la bandota que está soltando los temas Ya ni saben a quien culpar, pinche bola de piratas Y échale Gerardo Castro, el gringo y la Chupu G, el sabor Y ahí va, para Daniel El Silva, y todos los inalcanzables, del sabor, masa ¡Epa! Y para atablar las cosas, aquí no soltamos nada, eh Así que no me metan en sus pedos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Sabor Van la forma Van la forma Desde Nueva York Y goza DJ Nando En Cuba en Nueva York Yeah, yeah Yeah, yeah ¡Ja, ja, ja! Y ahí va Para Víctor El Chivo Cortés Goza ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video